La obra en construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos presenta incumplimientos y un total desequilibrio financiero. Al comparecer ante el Pleno de Diputados con la finalidad de dar una explicación detallada y pormenorizada de la situación que prevalece en la referida obra, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón, aseveró que tiene la instrucción de corregir las anomalías que presenta la obra, transparentarla y concluirla. Se han detectado probables irregularidades de tipo fiscal por parte de la concesionaria, principalmente relacionado al IVA. El IVA correspondiente al puente Coatzacoalcos 1 se pagó al servicio de administración tributaria por parte del gobierno del estado debido a las observaciones del ORFIS por un monto de 107 millones de pesos. Estos impuestos pudieron ser invertidos en la construcción a través de los llamados fondos ajenos. El túnel lleva más de 10 años en proceso de construcción que inició en el 2004 con 2.062 millones 979 mil 446 pesos y al día de hoy se han invertido 4 mil 912 millones 680 mil pesos, de los cuales el 70% es aportación del gobierno del estado, cuando en el título de concesión se contemplaba una aportación estatal del 30%. Por ello, el 19 de diciembre del año pasado se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. A efecto de que se inicie la investigación correspondiente, se determinen quién o quiénes son probables responsables y, agotando el procedimiento de investigación, ejercite en su caso la acción penal correspondiente y se repara el daño causado al erario público. El Ministerio Público inició al respecto a la averiguación previa 130E-2013, que involucra principalmente al consorcio denominado Concesionaria Túnel de Coatzacoalco Sociedad Anónima. El interés público del estado es que el túnel sumergido se regularice, concluya y entre en funciones a la mayor brevedad, pues es una obra que consta de 2.280 metros de longitud y es único en el país y en América Latina. La conclusión inmediata de esta magna obra es uno de los compromisos del gobernador Javier Duarte, porque formará parte de la infraestructura de vanguardia proyectada para los siguientes meses en Veracruz, que nos permitirán el desarrollo de otros proyectos estratégicos que impulsen la competitividad, el crecimiento económico y del bienestar de los veracruzanos. Reiteró que antes de terminar la presente administración estatal, estará concluido el túnel sumergido de Coatzacoalcos, haciendo justicia y llevando todo con transparencia, con orden, con eficacia y con rendición de cuentas al pueblo de Veracruz. Javier Salas Hernández, más noticias.